Ahora que sé cómo eres cuando mientes, ¿por qué no me dices cómo eres cuando dices la verdad? Me gané eso en Coney Island en Los Aros. Una vez gané un oso de peluche, pero jamás esto. Debe ser hábil. Oiga, señor, no me metía con nadie. Estaba esperando a mi novia, quien por cierto debe estar muy angustiada buscándome. Justo ahora, así que solo necesito mis cosas para volver con ella. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Tu novia? ¿Cómo se llama? ¿Staron? ¿Staron? Apuesta que a Staron le gusta ese traje. ¿Qué? ¿Es un crimen usar traje negro? De acuerdo, escucha, no he hecho nada malo y tengo que salir de aquí. No puedo quedarme contigo. Lo siento mucho. X está muy alterado por el incidente en Coney Island. Gracias por avisarme. Ya, este café sabe a tierra. ¿Qué esperabas? No hay suficiente presupuesto. ¿O? Le digo a las chicas, O. Para mí, O es femenino y K es masculino. Y si veo una pareja, digo, O, K. ¡Qué pesadilla! ¿Alguna baja? Sí, Román, el fabulista. ¿Algún humano salió lastimado? No, señor. ¿Quién es él? Yo era... Un humano perdido atrapado en la red. Código 43 para él. Llegará tarde a su reunión con los viagranos. Tienen una revolucionaria píldora. Le parecerá muy interesante. De acuerdo, Ganyan. Esperaba a mi chica. ¿Stan? Sí, es griega. De acuerdo. Una cosa más. Examen de ojos. No es un examen de los ojos. Es un enorme neuralizador. Quieres demasiada información para un tipo que dice no saber nada. Sí, te entiendo. Yo solo... Oye, ¿sabes qué? Solo espera un segundo. K. Le voy a colocar el protector. Ah, atrás. Ah, atrás. K, empezamos con el pie izquierdo, así que detén esta cosa un minuto y escúchame. ¡No me metas ahí, K! Muy tarde. K, no. Escucha. Puedo ayudarte con este caso. ¡K! ¡Por favor! Estoy haciendo la cara de la verdad. ¡Mira! Pues usaré mi imaginación. K, estoy buscando al mismo tipo que tú persigues. Es un boglodita. Se llama Boris. El barco se fue, amigo. Si no lo atrapamos ahora, habrá dos. Ahora tienes toda mi atención. Uno tendrá un brazo y el otro dos. ¡K! ¡Escúchame! Si me borras, borrarás a todo el mundo. 15 segundos para la neuralización. 14, 13, 12, 11, 10, 9... Cuando veas a Boris mañana, ¡asesínalo! ¡No lo arrestes! ¡asesínalo! 4, 3, 2, 1... ¿Está apagado? No creo que esté apagado del todo. ¡Me está haciendo ruidos raros! No sé, sí, no sé nada. Conocí a Roman. Su esposa una vez me dio de escenario, aunque no fue agradable, era enemigo. Última oportunidad. ¿Quién eres y qué sabes? Soy agente de hombres de negro, vengo del futuro, somos compañeros. En 25 años me reclutarás y 14 años después, el criminal que no me dejaste asesinar en Coney Island escapará de prisión y volverá al pasado para desatar una invasión sobre la tierra. Tenemos 19 horas para eliminarlo, así que tenemos que irnos ahora. De acuerdo. ¿Esa es la historia que crees? Era la verdad. No toda la verdad, pero bastará por ahora. ¿De qué estás hablando? Fue toda la verdad. Te dije todo. Lo malo de las mentiras es que cuando mientes empiezas a... Agente K, ¿por qué sigue él aquí? Lo cocine demasiado, lo mejor será acompañarlo. Me sé vestir solo.